Escuchen, todos ustedes están en peligro, no lo entienden, les persiguen, nos persiguen a todos, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a todos, ya están aquí, usted será el primero. ¡Gracias! 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 ¿Sabás lo que yo te diga, has oído? ¡Si, si no te van a dar por culo! ¡Hazlo tú, si tanto valor tienes! ¡Fuerco! ¡Lo que tú quieras es sacrificar la vida de otro por salvar la tuya! ¡Eres un animal! ¡Creo! Soy humano ¡Humano! 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 ¡Cumplen of the Indie год! ¡Humano! ¡Fighted for Empyreo! ¡Suscríbete! 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 Memories Only fucking destruction This day you rocked around with evil bones These are the dwarves But there is a million of them all This day you just don't express One to be at most and most of the planet You are the best of your enemy I belong with Est-O-West The awake and wish to breathe I will die and don't regret When will you stop? What will I be? I don't want to be I won't be forced to die When they don't stop, they don't cry I don't remember you anymore You are sick and you are sad Don't wanna die, you tell me why You are most of peace, I'm most of war I'm the only west and west The awake and wish to breathe I will die and don't be killed When you stop, what will we all be? Don't wanna be Don't forget what you want You are more and prayin' for The awake and sort of Theakkis are the best Stop the ramp of it So it's too hard to make all year Stop it for some peace Stop it for some peace Stop the boss of peace We need it for some peace For some, for some, for some, for peace Stop it for some, for some, for some, for peace We need it for some peace ¡Vamos! 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 Escúcheles. Los niños de la noche. ¡Qué música la suya! ¡vamos! Ve dotad управen de shadas. ¡Vamos! Ve totalmente a la vez. ¡Varinas de luz! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!